El siempre polémico Quique Suero estuvo en el set de Magali Medina para hablar del proceso legal que mantenía con su exesposa, del cual salió airoso, pero todo esto fue opacado por un ampay que le tenía preparado la popular hurraca. El cómico asistió al programa en compañía de su actual pareja, quien pasó de defenderlo en un primer momento a agredirlo, puesto que el humorista minutos antes que le muestren su ampay, se encontraba en una fuerte riña con Magali, precisamente por sus temas legales. Las imágenes que desataron la furia de Vicky Torero, madre del último hijo de Quique Suero, fueron grabadas el 3 de julio del 2022 y en ella se ve al cómico a las 4 de la mañana en claro estado de ebriedad, fuera de un hotel en Tacna y muy abrazado a una jovencita, quien hasta le dio unos besitos. El cómico trató de poner paños fríos al tema con pretextos irrisorios para disimular su evidente falta, por ello, no se le ocurrió mejor idea que recurrir a su humor, llegando al punto de burlarse de Magali Medina haciendo explotar a la conductora y sobre todo a su esposa. El comediante que fue invitado por otros temas jamás esperó salir peleado y muchos menos golpeado por su esposa.